Ahora sí, vamos a escanearnos aquí al invitado. Y por favor, Alejandro. Tenemos de invitado especial el día de hoy, a Adrián Hernández de Drono. Y pues nos va a platicar qué es Drono, nos va a platicar qué hace, porque hace muchas cosas aparte de Drono. Está lleno de sorpresas nuestro invitado esta vez. Es una cajita de sorpresas. Sí, sí, sí. Un estuche muy bonito. Ajá, invitado premium esta vez en Newbies. Entonces, bueno, primero, Adrián, bienvenido. Gracias por venir a Newbies. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Jorge, por la oportunidad. Bueno, pues me presento. Sí, claro, claro. Me llamo Adrián Hernández Cosío. Soy ingeniero de mecatrónica. Y pues sí, traigo una… Bueno, con varios compañeros y yo traemos una idea de una empresa. La se fundó en 2014. Es, por así decirlo, ya va a cumplir los años. Es incipiente. Nuestra meta es hacer UABs, naves aéreas no tripuladas, lo que se le llama comúnmente a drones, ¿no? O sea, este tema ha sido un poco como nuevo porque se ha dado un boom. Este tema empezó desde como el 2010 a generarse bajo la empresa internacional ahorita que es mundialmente reconocida, DGI. Empezó a hacer sus primeros drones para tomografía aérea y videos y fotitos y todo. Entonces, pues en base de eso, pues un compañero de lo que son de DronoMX empezó a investigar. Ah, bueno, o sea, cómo funciona, ¿no? Cómo están constituidos, cómo podemos armar el primero. Y en base a los conocimientos que tuvo y a base de que nos juntamos varios, pues decidimos hacer esta empresa. Esta empresa está dedicada a hacer diferentes tipos de drones. O sea, por ejemplo, hacemos multicópteros. O sea, lo que es desde los quads, hexacópteros y octocópteros. Y así se puede con un complemento más hasta 16 hélices. También tienen un nombre los… o sea, es como multicópteros. Sí, o sea, por ejemplo, se llaman… ¿Qué es un dron, no? Primero, es como para definirlo. Un dron es un aparato que pueda ser controlado remotamente o programado. Entonces, no es el típico avioncito con el cable, ¿no? Es como un papalote. No, o sea, un dron es por medio de radiofrecuencias o por medio de rutas autónomas programadas. La palabra es programa para hacer algunas funciones en específico. Ok. La mayoría de las personas lo ocupan para tomografía y video, pero nosotros decidimos meternos en un ámbito más fuerte. Bueno, o sea, ya tenemos lo que es un área de mercado muy invadida por lo que es tomografía y video. Entonces, nos dedicamos a hacer drones de investigación. Ah, ok. O sea, lo que son, por ejemplo, para topografía, tomografía ya de más altura, lo que es, por ejemplo, mediciones del suelo, lo que es mediciones de humedad y presión, lo que es también vigilancia y seguridad. Entonces, somos… De empresas somos varios, somos cuatro integrantes y pues ahí vamos a… Ya tenemos como cuatro modelos desarrollados y ya vamos para el quinto. Entonces, están dirigidos más a un sector privado que al público en general o el público en general también podría contactarlos para algo… Ah, no, claro. O sea, nosotros, nuestros servicios van desde, por ejemplo, análisis de, por ejemplo, cuál es tu propuesta. ¿Sabes qué? Se me ocurrió porque creo que a lo mejor puedo ver que con este proyecto que tengo puedo aplicar unos drones y hacerlo más efectivo. A veces nosotros analizamos esas propuestas y también lo que nosotros ofrecemos es, sobre todo, atención al cliente y asesoría para, por ejemplo, cuando quieren comprar un nuevo drone, si necesitan un drone de cierto tipo de características, ¿no? ¿Sabes qué? Es que necesito que me tome este tipo de video, pero que me dure media hora y que tenga estas características. Este, y recientemente hemos, este, nos hemos juntado con, este, pues sí, con, por divisiones del gobierno, como Semarnat, como Zagarpa, este, la CFE, con varias personas. Ahí hemos tenido contacto para comenzar a desarrollar drones ya para aplicaciones más pesadas, ¿no? Ok. O sea, esto de los drones es muy padre porque es todo un mundo, es todo un mundo de posibilidades. Es más, la otra vez estaba pensando hasta por qué no llevar hasta medicinas de un lugar a otro con un drone, paquetes o, por ejemplo, para desastres, que es lo que también nosotros estamos metiéndonos. Desastres sí es muy, muy, muy. Y, por ejemplo, en Estados Unidos hay como mucha, por una polémica, hay como todo un tema acerca de la regulación de los drones, pero… Sí, es todo un caso. Sí. Y aquí en México hay algo parecido o apenas están implementando ese tipo de cosas? Sí hay algo parecido, la verdad es algo, está en pañales, pero desde el año pasado, desde agosto, desde agosto del 2015, este, la Dirección General de Aeronáutica Civil, que es la dependencia del gobierno que regula todo lo que es, este, todo lo que es conforme a materia de objetos aéreos y voladores, o sea, nos metieron en un tipo de regulación de que tienes que matricular tu vehículo, o sea, bueno, tu nave, tienes que expedir ciertos permisos dependiendo de los kilogramos, que tengas de peso vacío, este, para qué lo vas a utilizar, y aparte, pues, lo que es una bitácora de vuelos. O sea, no es algo que digas que es del otro mundo, porque a veces es muy, muy criticado, ¿no? Porque los espacios de gobierno te dicen muchos papeles y muchos, no es tan complicado, pero en sí, en sí, no es ya tan libre la trata de drones. Pero, por ejemplo, y ahora los que compras aquí, como, bueno, en general, o sea, puedes ir al, puedes ver internet y comprar un drone súper casero, ¿no? Que es como de uso comercial. Ajá, en las plazas de aquí de la ciudad ya te venden así como el drone ahí, entonces… ¿No hay regulación en cuanto a eso? Ah, no, no, por ejemplo, la regulación de todos esos drones que entran, se le llaman drones recreativos, es un peso menor a los 2.5 kilogramos, entonces ahí se supone que el vuelo es libre, con unas ciertas reglamentaciones, por ejemplo, que no excedas más de 100 metros de altitud, porque los aviones es como que su límite inferior, entonces no puedes traspasarlos, tienes que no volar encima de personas, o sea, donde haya una multitud, no puedes, por ejemplo, volar en lugares que son como patrimonio de la humanidad, o sea, culturas a cierta distancia, porque si los dañas te puede causar un problema. Puede caer ahí, puedes dañar. Para todo este tipo de drones y de elementos aéreos, hay unas ciertas características que tienes que cumplir de seguridad, para cada vuelo. Ok. No te cortes los dedos como Enrique Iglesias. No, eso, bueno, tengo mis comentarios, pero bueno, tanto fue falla de los pilotos de los drones, pero también pues del artista, nadie le va a, ves que es algo giratorio, no te vas a meter ahí, pero bueno. Sí, sí, sí. Ahí fue como que falta de masa cerebral de los dos. Error de los dos. Muy bien. Y bueno, pues, Drono lo pueden seguir en Facebook, y también tiene su página de internet, ¿no? Sí, tenemos, por ejemplo, en Facebook, le ponen drono.mx, y aparece ahí ya, la página está activamente, y nos pueden contactar para cualquier duda, y la página de internet es www.drono.mx, y nuestro slogan es We Are Getting High, entonces los invitamos ahí si quieren acercarse a alguna asesoría. Por ejemplo, también tenemos, aparte de los drones, nos interesó mucho un área de lo que es tomografía, pero en suelo, pero con elementos electrónicos que te permitan como estabilizadores para tener una mejor calidad de video, pues tenemos ciertos tipos y características de gimbals que nos permiten tener un mejor control de las tomas, y también nos damos asesoría y damos también venta de los productos. Bueno, Adrián, bueno, para finalizar, aparte, bueno, ya hablamos un poco de drono, pero tienes muchos otros proyectos, como contaste, más que nada, estás muy metido en el mundo de emprendimiento, en San Luis, y parte de tecnología también, o sea, he hablado de impresión 3D y otro tipo de rama, entonces, no sé si quieres competir un poco de eso rápidamente. Ah, claro, no hay problema, mira, bueno, sí, como tú dices, estoy en la parte del emprendimiento tecnológico, traigo varios proyectos, eso me animé desde chavo, porque decía, bueno, pues, ¿por qué? Si están las oportunidades y te lanzas, ¿por qué no crearlas, no? Lo que hago, por ejemplo, para una revista que se llama Estratega Magazine, que de hecho aquí la editorial es Potosina, yo me dedico a hacer ahí artículos de ciencia y tecnología aplicados a los negocios y a los empresarios, o sea, porque hay veces que la gente quiere como ese empujón, de cómo empiezo a hacer la producción masivo, cómo le meto automatización o algo así, ¿a quién me acerco, no? En estos artículos como que hago una referencia a eso, de cómo acercarte, en Estratega Magazine se llama, también, por ejemplo, tengo en otros proyectos, tengo un centro de impresión 3D, pero yo la quiero, bueno, yo lo, con mi otro compañero, lo dirigimos hacia posibilidades biomédicas, lo que son prótesis, lo que son aparatos, lo que son sensados, por ejemplo, electrocardiogramas también, entonces es como que imprimimos piezas para facilitarle a las personas que tienen problemas de movimiento, de salud, de este tipo de enfermedades cardiovasculares, tratamos de hacerle como que la vida más fácil, ¿no? con impresión 3D, y también aparte, ahorita estoy con otros compañeros, es un proyecto actual, estoy fundando un centro también de investigación, tanto de medicina, de tecnología aplicada a medicina, aplicada a microbiología, todo lo que es organismos patógenos, bichitos, virus, bacterias, y aparte para crear nuevos aparatos que nos permitan, pues, ayudarle a las personas, sensando todo su cuerpo y poder reaccionar tempranamente. Muy bien, gracias Adrián. Muchísimas gracias. Bueno, es como, hay que aventarse a no hacer ese tipo de cosas, la parte es muy, si nos están escuchando y tienen así, que piensen en un proyecto, háganlo, ¿por qué no? diría el chicharito, háganlo. Sí, sí, o sea, es lo que siempre le recomiendo. A mí me dice hacerlo. Sí, o sea, es como lo que dicen la frase de que, bueno, pues el no ya lo tienes, ¿no? O sea, pues ve por el sí, como dice un chicle y pega, o sea, eso sí te requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo, dedicación, a veces dinero, a veces lágrimas de sangre, a veces este, todo, pues todo, ¿no? Hasta el tiempo con la no y todo, pero pues ni modo, o sea, es por un buen motivo. Sí, si quieres hacer algo, yo siempre les recomiendo que se aventuren, o sea, también no hagan las cosas sin un plan, tienen que tener un plan, un objetivo, y con la gente correcta alrededor, y con los buenos asesores, es 100% seguro que ya es un plan, o una desarrollada. Evel, les prometimos invitado a Premium, para que se animen a hacer sus cosas, Exactamente. Por cualquier cosa, sigan a Drono MX, o mi mail es adrian.hernandez.cosio, arroba gmail.com, para cualquier consulta, y ahí estoy libre, el conocimiento es libre. Muy bien, hay que compartirlo, ¿no? Es lo primordial. Pues muchísimas gracias, Adrián. Muchas gracias, Jorge. Esto fue el Newbies 25, el Newbies de Plata.